Música Muy buenas mis cinematográficos ¿Cómo estamos? Te damos otro video para el canal Y este es el tercer video que grabo Seguidito de la serie, vale Y la verdad que hice grabarlo por este, vale Que, ojo, este es un zombie infectado O sea ¡Ostras! Infectado es lo que me quita Eh... Vale Esto es muy valioso Si os preguntáis Tan solo lo que he hecho, vale Es sentar mi casa, vale Es muy seguido Y, ojo Que me he sacado esto, tan solo, vale Bueno, me he sacado, me lo dieron los moderadores Eh... Tan solo me han dado esto, vale O sea, no me han dado nada más O sea, fijaros, aquí tenemos el bazooka Tenemos la pistola Tenemos el... este es De long ¿Vale? Para el rifle Nueva escopeta El silenciador Que creo que este ya lo podemos hacer Incluso Basicamente La minigun Advanceramo Granadas, vale Tenemos Y nuestro rifle de asalto Que va a ser nuestra primera arma principal Pero aún no tengo los materiales Así que Eh... Tendremos que hoy Pienso ir a minar Pero no pienso Eh... Gastar el tiempo, vale Porque esto es muy importante Así que No pienso gastar el tiempo En... Vamos a hacer En este... ¿Cómo decirlo, tío? En hacer una mina artificial, vale O sea, vamos a ir Vamos a salir Y vamos a ir a... Por una mina Vale, vamos a dejar todo esto En casita, vale Ya he dormido Eh... Y... Veo que ya me está quedando Así que me cago Vale, guardamos todo esto Así de rapidín Rapidín Piquitín 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 Piu 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 Esto lo cocinamos Vale, yo creo que Esto lo vamos a dejar aquí Y... Piu Piu Vale Y... Eh... Será conseguir muchos minerales Vale Y de hecho, creo Que me puedo hacer algo espacial 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 Eh... También está Vale Las mochilas Las mochilas Las mochilas Y ojo Este botoncito, vale Que es de... Es para equiparnos la mochila Y supone que a la B A la B de Backpack Eh... Nos debería dejar abrirla Bueno El caso es que cuando yo le doy a la B Nos pone los Waypoints Así que... Eh... No... O sea, como que se nos buguea Por así decirlo Así que no... Por eso las tengo en el inventario Vale Que si no... Puf Vale Eh... Lo que voy a hacer es lo siguiente Y es Un Iron Hammer Y este es uno de los mods Que he puesto, vale Y... Comida, vale Ya tengo mucha comida Y me voy a hacer otras Pandas Creo que así la puedo hacer Sí, así la puedo hacer Y vamos en busca de... Eh... Aunque la piedra sí la voy a dejar Vale Ojo Que cuando vengamos Vamos a volver con montones de minerales O sea Montones de minerales Montones de piedra Montones de todo Que ojo Puede ser Puede ser Que aquí Haga mi casa ¿Por qué? Porque tenemos un lago bonito Eh... No hay O sea, tenemos muchas zonas O sea, además del lago Tenemos zona para combatir a las... Al virus O a las criaturas primitivas Muy raro Eh... Que bueno Bueno Eh... Lo que nos atacaron En el video anterior O sea, casi nos matan Se parece que casi nos matan Que ojo Eh... También Sé que dije que tener cuidado con el ganado Pero he estado viendo que Los animales Son infinitos O sea Estos se van generando Así que Me despreocupo un poco Pero Si hay que guardar unos cuantos Eh... Porque van a ser algo Necesarios Vale Eh... Seguimos por aquí Y ojo Aún no me he encontrado Nada Del mod de Ice and Fire Dragons Ni un... Ni siquiera un esqueleto de... De... Los dragones Me cago en la leche Ningún esqueleto de dragón Ni siquiera unos gusanos Que están en el desierto Vale Que son los Dead Worms Gusanos de la muerte Que de muerte no tienen nada Porque me los chuto Hasta con un hacha de hierro Muérete Vamos Ahí está Perfecto Eres mío Chiquito Eh... Así que creo Que lo voy A desin... A quitar el mod Y... Me dejáis en los comentarios Que... Mod les gustaría Que pusiera Vale El Comes Alive Ya os digo Que ese No... No me dejo ponerlo Porque necesitaba Un Redirect X No sé qué Uh... Uh... Sabana Prithel Que son como montañas sabaneras Igual Nuestra casita Se viene por aquí ¿Sabes? Sabana M A ver Tenemos para cambiarle Oh... Anda Esto no lo había visto O sea No sé si Se podrá ver Pero Ahí arriba Se vea Como que el link Para ajustes No sé Ah... Bloquear Ta-ta A ver Los waypoints ¡Honda! Así que si me deja Ostras Así que La cosa sería Ponernos a la Y Waypoints Y... Así de rápido ¿Sabes? Vale O sea que puedo perderme Si Puedo perderme Por el mundo Y teletransportarme Aunque ya os digo Que tan solo Con que nos ponga Un punto así Ya es suficiente Y nosotros Teníamos que hacer Ya el viaje Vale Ojo Que este mod Pica de 3 por 3 O sea que Aquí farmear Vamos a estar Mucho tiempo Pero tampoco Quiero ponerme En un video Tan solo Estando Picando Vale Que si Vamos a hacer Construcción Vamos a hacer Minería Vamos a hacer Casa Vale Vamos a hacer Peleas Porque Tendremos Jefes O sea El parásito Tiene dos jefes Vale Uno que es de aire Y otro que es de tierra Acuático No hay Vale Ya si llega a mutar Un acuático Ya Demasiado Vale Sabana M Me deja muy desconcertado Lo de Sabana M Vale Justo aquí Que créanme O sea Uff Uff El mod Está muy bien Hecho O sea Me encanta El tema De zombies Vale El tema De supervivencia Zombie Es algo que Me flipa Me encanta Y que me podría leer Miles y miles Ya sea de cómics Ya sea de historias Vale Que puede crear la gente O sea Me encanta El tema zombie Vale Que incluso Yo si creo Que llega a pasar Vale Lo que pasa Es que pues Para eso faltaría Años No creo que Llega Bueno Tan pronto Porque ya Empezó Porque Cuando salió La enfermedad De COVID-19 Empezaron a sacar O empezaron a salir Videos Que hay personas Ya infectadas Tanto con ese virus Que Empezaron a sacar Que ya Se están convirtiendo En zombies O sea Que Se empezaron a infectar Empezaron a vomitar Sangre Tipo de 4death Eh Para los que han jugado Saben a lo que me refiero A los zombies Que vomitan Eh Que ya empezaron A caminar Incluso como zombies Vale Que Madre mía Pero la verdad Es que No creo que Llega a pasar Tan pronto Vale O sea Si creo que Llega a pasar Algún día Pero Porque ya incluso Hay predicciones De la biblia Y todo eso Eh Nostradamus Predijo Que Eh Vaya a haber Un apocalipsis zombie Pero Eh No creo Uy Se está haciendo algo de noche La verdad O eso O está amaneciendo No Está amaneciendo Eh Y la verdad Yo Creo que No creo que vaya a sobrevivir Tanto tiempo Vale Pero Había una predicción De la biblia Que era De que No iba a durar Tanto tiempo Que Tendríamos que escondernos Hasta que pase La ira de Dios Así Resumido Que los muertos Se levantarán Gritarán de júbilo Y Tendremos que escondernos Y hasta que pase La ira de Dios Eh Los muertos regresarán A sus tumbas Y nosotros ya podremos salir Y los muertos Que se Que hayan Infectado A personas Eh Esos Esos infectados Eh Se van a morir Tan solo Y ya Eso sería La ira de Dios Y la verdad Creo que por esa parte La mayoría sobreviviríamos Pero O si no es que la menoría Sabes Pero Eh Yo creo que Tan solo por ese lado Sobreviviríamos Y yo creo que también Sobreviviría Porque yo casi Ni salgo de casa Vale Aunque igual este sábado Tengo Una reunión Una reunión Con unos amigos Vale Que tenemos Por ahí Eh Y Uff Creo que la verdad Ya voy volviendo Si mejor Ya vuelvo Ya vuelvo Eh Vale A la Y Aquí Uh No he puesto Vaya por eso Vale Tenemos que hacer caminar Quería enseñaros Este de waypoints Vale Pero Tan solo si le damos A Waypoint Nos teletransporta A donde hicimos el waypoint Vale No tiene mucho misterio Y La verdad Es que La comida Vamos a necesitarla Muchísimo Vale Con la espada de hierro Si podría enfrentarme A uno Pero Sin equipación Que Ojo A cambio De las cosas Que me dieron Eh O bueno Del Este ¿Cómo se llama? Bueno Este de armas A cambio de eso Me quitaron El pantalón de hierro Así que Estamos Desnudos Por así decirlo Como Dios nos trajo Bueno Como Como yo creé El mundo Vale Alguna forma De bajar Sin matarnos La tengo Oh ya El bloquecito Que te salva El mini pixel Que te salva De las caídas Impresionante Te amo Michael No debería Quedarme Pero el carbón Si o si Lo vamos a meter Yo os digo O sea Un Un manazo Con estas cosas De la WAPA Te deja Tonto Vale Quiero evitar A lo máximo Que pueda El conflicto O Pelea Pero si veo Que es Inevitable O que ya Lo hago Por puro Por puro Jugar Entonces Lo haré Vale ¿Saben que es lo más gracioso? Que no puse Waypoint En En mi choza Provisional Vale A los endermans No los llegan a transformar Vale Lo que he descubierto Es que A los Mobs De minecraft Que no tienen Mutación Ojo 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 No No Tú No Tú No 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 vas a propagarlo No vas a propagarlo Rata sucia Vale Continuamos A esas cosas Hay que matarlas Lo más antes posible O sea Quédame Espero que no te infectes Espero que Menos mal que no estén infectados Si no ya voy a gritar Otra vez Porque me da mucho asco En serio O sea Las arañas de minecraft No me dan asco Porque pues No están tan Detalladas Mi impresión Son pequeñitas Pero Ya con Ya con el parásito Ya que están Muy 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 Detalladas Con las patitas Y así Bueno Ni patitas Con las patas Pues Andale Pues Entonces La aracnofobia O sea Me da pánico En serio Chicos No puedo Estar tranquilo Porque Me cago en la leche Porque La Cuando se infectan Las arañas En serio No puedo ni siquiera Verlas O sea Trato de verlas Aunque sea 10 segundos Y les juro Que ya me recorre Algo por el cuerpo Vale Farmeamos No tanto Como quisiera Pero Oye Mínimo Tenemos algo Vale Cocinamos Vale Y ojo Que también haremos cultivos Vale Que tengo un Un sistema Que bueno Incluye No más patatas Trigo Y etc Vale Vamos a poner Esto por aquí Esto por aquí Pin Hacernos más antorchas Mejor que sobre que falte Siempre ese es mi lema Y Estos dos Vamos a juntar Vale Vamos a seguir Minando Y yo creo que Con lo que tengo De comida Sí Con lo que tengo De comida Vamos a ir a Minar Una vez más Vale Ya no está el creep El waypoint Lo voy a dejar aquí B Y lo voy a dejar De rojo oscuro Chosa Uy Chosa Provisional Ala Ahí está Chosa Provisional Continuamos Este sería El último Piso Que grabaría De seguido Vale Porque si Todavía sigo Con la skin Del lucario gamer Ya me pondría Mi skin Oficial Vale Que hice Ya Hace mucho Con el primer Gameplay de Minecraft Vale Que ojo Encontré La evolución De Este Cuevote Ojo Que estas cosas También aparecen En cuevas O sea En ningún lugar Es seguro Así que por eso Digo que a lo mejor Vivimos en el aire Ya que con las Estas de armas Pues muy bien Pues muy bien Chicos Eh Si Tenemos Dos primitivas De esos No las he escuchado No las he escuchado De la nada Aparecieron Vale Me voy a hacer Una espada Y un pico Por si acaso Mejorando herramientas En serio Es que encima Son dos de esas cosas O sea Oh tío Pues nuestra Primera muerte Chicos Ala Para todavía Una primera vez Madre mía Creo que los voy a venir A combatir Aquí vale Yo sigo Con la espada De piedra Si se me acaba La espada De piedra Les empiezo A dar picotazos Al cráneo Vale ¿En serio no desaparecen Durante el día Que vasco Me dan What? No están Mi pregunta Mi pregunta es Eso mide más De dos bloques Lo máximo Que me podría llegar Es de allá arriba La cosa Es que De acá arriba Interesante A ver Cojo mis cosas rápido Y nos vamos Corro 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 Maestro parkuriano Uh Vale Aquí no se mete No No se mete Uff La leche Vale Nos quitamos todo esto Y lo empezamos a ordenar Porque La base De una supervivencia Es Haciendo la ordenación Así que Esto por aquí Esto por acá Voy a ponerme esta acá Porque tengo miedo De que vayan a aparecer Esto por aquí Por aquí Vale Ordenación Ordenancia Mis chuletas Vale Lo tenemos todo Vale Mi pregunta es ¿Cómo rayos Aparecieron A ver No se si irá por eso Eh Aparecieron De la nada Primitive Carrier Creo que se llamaba Vale Nos vamos de aquí Eh Vale Creo que esto de hierro Con esto de hierro A mi ya me vale Eh Vale Eh Tata 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 Creo que vamos a Si Creo que Vamos Es que no se si volver A la aldea infectada Y la aldea infectada Al Ir a la Al cuevote que vimos Yo creo que si eh Yo creo que si Vale A la ye Waypoint Última muerte La podemos Eliminar Y vamos A la de infectada Boom Y así Si lo he hecho Vale Los aldeanos Siguen vivos Lo cual es una buena noticia Ya que aquí Vendremos Por ellos Eh Más adelante Y en vista Me cago en la leche Creo que hay Más acá No Son conejos Vale Más les vale Más les vale Que solamente Son conejos Aquí está El cuevote Ya vendremos Más al No voy a mirar Atrás Vale Esa cosita Esa cosa que habéis Escuchado Son ellos Si Creo que son Los Que vuelan por el aire Creo No estoy muy seguro Estoy buscando Posibles Bajadas Y salidas Por aquí Puedo bajar Haciendo Solamente Una vez Vale Si se hace De noche He visto Un A ver Creí que había visto Un Primitivo Au Au Vale Piga Está rápido Por favor Vale Por lo que veo Nos aparecen Los primitivos En las cuevas Así que Ya os digo O sea Fijaros que Él me bajó Hasta tres corazones Hasta dejarme a tres corazones Vale Tan solo Con Un golpecito O sea Que ojo También he instalado Un mod El cual Se llama Obsidian Armor Si Ese mod Es para combatir Este mod Vale Mod Contra mod Me cago en este Cuevo Y macho Lo que hay Es que estoy viendo Por el minimapa Todo lo que me hay Chaval Si También También sugeridme Vale Como estoy viendo Este es la cámara Vale Pues sugeridme Si queréis Que el waypoint Por ejemplo Voy por el mapa Así Porque hay una manera Que es en plan Bloques Infocenter De moverlo Vale Nada más que No me acuerdo Está mejor allí No me acuerdo Cuál era El El botón Vale Una deuda Con la sociedad Más tarde Andale aquí Porque lo puedo mover Aquí vale Chicos O sea Lo puedo mover ahí Y regresar Y ahí lo puedo dejar O sea Digo Tampoco es que utilice Nada en la mano izquierda Ahorita nomás La manzana Pero si queréis Lo puedo dejar ahí O incluso Lo puedo dejar Cambio de posición Lo puedo dejar Aquí vale O sea En el centro Para que ustedes Lo podáis ver O incluso aquí O aquí vale De momento Yo lo voy a dejar Acá Y ya ustedes En los comentarios Me decís Porque a lo mejor El problema De todo esto Es que tengo que poner La cámara Más La cámara Más Arribita Así También Creo que A lo mejor Debo dejar La cámara No sé Ya lo iré Moviendo Vale Pero decirme Pero decirme También Si queréis Si queréis Que cuente Esta historia Ponerme en los comentarios Cuando me peleé Con un hater O sea Y encima Lo dejé callado Me lo callé fácil No tuve mucho problema A ver Que yo no soy muy De estar peleando En plan De que No Pues es que Estoy tal O sea No soy En plan Del chico Que va peleando Por toda la calle Por toda la calle Y con todos Los de la calle O sea Tampoco Soy ese chico Pero Tampoco es que Yo me deje O sea Si me peleo Pero No No soy mucho De Pelear Vale Vale Hacemos esto Hacemos esto Pin Pin Oh ya Trataremos Trataremos De recolectar Lo mayor Que pueda De De hierro Vale 51 Con esto Me vale Vale Lo de la obsidiana Ya lo veremos A lo mejor Más adelante Si ustedes queréis En el cuarto de episodio O a lo mejor Yo fuera de cámara Me pongo a farmear Aquí Mucho mineral Porque Lo vamos a necesitar Más que nada O sea El estar minando Y minando Consiguiendo nuevos materiales Porque Según esto Hasta la armadura de diamante Se me está haciendo Un macho Hasta la armadura de diamante Es lo más fuerte Que Según esto Más fuerte que hay Y con eso puedo Hacerle frente A los mobs Si Ya lo he probado Y si Lo puedo hacer con eso Frente a los mobs El único problema Es que Pues Como decirlo Me crees que por la piedra Ni se preocupe Cuando se me juntan Bastantes Es el problema Que Se me juntan Bastantes Y yo ya no puedo Controlar mucho La situación A menos Que esté En el agua En el agua Puedo matarme De uno en uno Y todo eso Pero los que Molestan Más En serio En serio Los que molestan Son los voladores No tanto los primitivos Como los que ya me he enfrentado O como los que me mataron Sino Eh Los que vuelan Que esos son los que Propagan la infección Vale Que infectan a un mob Que está en tierra Y de ese modo Va infectando a los demás Y tal Y ojo Que esos también pueden llegar A un fase 2 Y fase 3 La fase 3 es lo más alto que hay Para después Ojo Convertirse en algo Mucho peor Algo que no tiene ni nombre O sea Literalmente No tiene nombre En el mod No tiene nombre Nada No existe No pero en serio El mod El mob ese Es demasiado fuerte Mínimo Diamante Y encantado Para combatir Que yo os digo La experiencia viene y va O sea No En serio Estoy escuchando Explosiones Y eso me pone Tan nervioso Eh ¿Por qué no te doy transportes? Bueno pues Para viajar un poquito ¿Sabes? Que La verdad Es que Este mod Es el que nos va Más nos va a ocasionar problemas Y otros Mods que he metido ¿Vale? Que es además del minimapa Eh No me lo creo Eh Vale Vamos a matar A otro chaval Bueno Vamos a matar a dos Vale Eh Lo mejor es combatirlos En el agua ¿Vale? Ostras Fijaros Fijaros Estos me bajan Cuatro corazones Sin armadura Y ojo Que puede llegar Una probabilidad De que hagan eso De que exploten Pero creo que Exacto Es muy poca Esa probabilidad Y nos acaba de tocar ¿Sabes? No se ve claramente Pero Ya en la serie Tendremos tiempo De verlo Vale Yo creo que ya Lo voy Lo voy a ir dejando Por aquí ¿Vale? Los capítulos Van a ir durando Treinta minutitos Uy Nos percibimos A mi pequeño Por esto no tengo problema Mi problema Son los primitivos Como ese Los hermanos Los esposos Y ya no hay uno ¿Sabes? Y mocos Me aparece Por aquí Vale Yo creo que hasta aquí Este videito De hoy ¿Vale? Porque Farmeamos Mucho Yo digo Que pues Farmeamos Lo suficiente ¿Vale? Para Hacer nuestra Primera cuevita Quitamos esto Bien Bien Y esto Vale Esto por aquí He dicho que Esto por aquí Ajá Y esto le voy a meter No De hecho Este no Eh Mira Lo que voy a hacer es Dejar 15 aquí 15 aquí Este lo voy a meter más Porque va a ser Vale En lo que se va cocinando Voy a ir explicando Algunas cosas También de la serie Y tal Eh Miren Yo la serie Eh La voy a hacer Conforme vaya viendo Eh Mods y posibilidades ¿Vale? Eh Me voy a acercar aquí Hacer un tema Un énfasis Eh La serie la voy a hacer Eh Cuanto tenga tiempo ¿Vale? O sea No crean que Eh Voy a hacerlo en plan Un día sí Un día no Un día sí Un día no O sea Créame A veces la preparatoria Me está quitando bastante el tiempo ¿Vale? Que sí Me he tomado mis tiempos De para jugar Y todo eso Pero este Más que nada Eh He estado probando Mods Y Tanto mundo de supervivencia ¿Vale? Los he testeado Tal Pues Digamos Que funciona bien Eh Algunos mods Algunos son compatibles Otras veces no Eh Y veo que este El mod de Ice and Fire Dragons Eh No es No es compatible O al menos No aparece porque Eh Si me meto aquí ¿Vale? Ni siquiera aparecen Sus cosas Sus crafteos Ni nada O sea No No aparece nada Solamente me aparece El de las backpacks Que podemos hacernos Incluso una mochila De Creeper Toda chula Eh Nos Digamos Que ese mod Ya estaría Por decir Eliminado ¿Vale? Porque ni siquiera Aparece nada O sea No aparecen Los crafteos De las armas De las armaduras Eh Nada Así que Yo creo que ese mod Estaría más que eliminado Y dejadme en los comentarios Que queréis Que mod queréis Que meta ¿Vale? Eh Porque Yo estoy dispuesto A que me digan No pues quiero Que pruebes este mod Y ver si lo puedes meter En la serie Y vale Yo lo busco Lo pruebo Y pues Ya está Con esta equipación Ya podemos enfrentarnos ¿Vale? Eh Y yo lo probaré Obviamente O sea No Así Eh Yo lo probaré Y Pues Eh Si veo que está interesante O si veo que está Algo Simple Y que no tiene mucho Digamos que mucho rollo En plan de que Haces esto Y esto Con materiales simples De conseguir Eh Pues entonces No le veo mucho Lo interesante Pero si veo Que es en plan De que tienes Conseguir materiales Que tienes que explorar Si o si Eh Para conseguirlo Y de hecho Creo que puedo hacerme Un techo Vaya por eso Porque creo que Vamos a tener ya Nuestro rifle Eh Si veo que este mod No tiene mucha variación O O que en plan Tenemos que ir a explorar Tenemos que ir a Por ejemplo A montañas nevadas Eh Tenemos que ir A Desiertos Al mar Pues Entonces Ahí digo Ok Creo que este mod Puede ser interesante Y podemos agregarlo a serie Pero Ese mod Lo acabaríamos Súper rápido Vale Así Y Pues Eso O sea Yo creo que Vale Porque o sea De momento Hay unos mods Algo simples No quiero salir Solo para ver mi zona Vale De momento no veo mobs No veo criaturas primitivas Lo cual me alegra un montón Fijaros que el desierto Ahora Que el desierto Es uno de los biomas Peligrosos Porque aparecen un montón de mobs Mobs De mobs Me cago en la leche Aprende Me enfoqué por dios Y ojo Ya tenemos Nuestro rifle Oh yeah Ya os digo Así caminamos O sea Y también hay balas De este Este hace 6 de daño Y su munición Ya lo estuve testeando En otro Y el rifle Que también es súper útil Es este Se hace con 1 de pólvora Y 8 pepitas Y Creo que ya podemos tenerlo Vale Creo que incluso Podemos testear Pero no lo sé Haremos Vale Hicimos estas Y ojo Quiero que veáis Quiero que veáis Como recargo A ver Nos ponemos una intuición Que leñes tío Bueno Bueno La cosa es que recargo así ¿Vale? Y ojo Las balas Que consume O sea Teníamos un stack Abajo Y fijaros Lo que me ha consumido O sea No Me ha consumido 34 o de 64 Vale Esto lo vamos a dejar aquí Y Vamos a testearlo ¿Vale? O sea Quédame Incluso hay Para mejorar este Silenciadores Scope short Este es para el shotgun Este es para el rifle Hay una pistola bazoca Municiones Tal tal Este que es el de medio Este es para el rifle Ya sé como se integra ¿Vale? Es como si en plan Hicieras con un estandarte El escudo Y pusieras este Y aquí arriba Y tal Incluso hasta lo podemos teñir ¿Qué tenemos para aquí para teñir? No Uf Si no me lo teñía ¿Sabes? Y vale Creo que nos sobra madera Para hacernos Un escurito Todo guapo Y eso sería Lo último que haría Al día de hoy Chicos y chicas Así que Yo creo que Hasta aquí el videito De hoy ¿Vale? Vale Voy a dejar Esto Y ya está O sea Pium pium Ahí está Y Y se está haciendo el día Justo Para despedir el video Con un bonito Tarde Bueno Amanecer Amanecer Un nuevo día Espero no sea Al final Si También veo Misas Así que Nos vemos En el siguiente Episodio Vale Que ahora si Ahí ya tendría que cambiar Incluso la skin Y Incluso me vais a ver No sé si con mi skin Anterior Que hice en los videos Anteriores Pero si con la evolución De esa skin O sea Que me pareció flipante Y me pareció muy cómoda La verdad O sea Bastante Bastante cómoda Así que Nos vemos Hasta la siguiente Chicos Y dejadme en los comentarios Que mod Y que cosas Me podéis recomendar Para la serie ¿Vale? Me está lloviendo ¿En serio? Me cago Cosas podría ser ¿Vale? Como sistemas de defensa Sistemas de ataque ¿Vale? Y de hecho Para despedir La última cosita Es probar esta ¿Vale? Porque ya la he probado En versiones posteriores ¿Vale? Porque si tengo Desde la 1.5 Y ojito ¿Veis a este cerdo? Ya no lo veis Y así Miles de veces Y ojo Que este hace 6 de daño O sea Y estos mueren De 2 O sea Creo que cada mod O mob Tiene como 10 de vida O sea Aunque Ya os digo Que para Que para los bosses Del Parasite Esto es inútil Es completamente inútil Esto es Escoria O sea Esto jamás Nos va a servir Contra sus mods Nos sirve Un arco espacial ¿Vale? Así que Nos vemos En la siguiente Chicos Y Chau chau Chau.